Muy buenas tigres, aquí estamos en un vídeo más y hoy os voy a enseñar cómo conseguir esta misma montura La tenemos por aquí, se llama cuna de semillas silvestres, esta es que es la que vemos en la campaña de Arderwild Siempre me saldrá mal el nombre, pero bueno, que lo vamos a hacer Y la verdad que la montura se las trae, así que vamos a ver cómo se consigue Pues bien, tenemos que ir a Arderwild, como está claro, ¿no? Y aquí os tengo marcado unos puntos que es donde tenemos que ir De todas formas, las coordenadas las tenéis en la descripción por si queréis agregarla con el addon TomTom Es el addon que estoy utilizando y simplemente copiáis y vais poniendo en el chat aquí el Y coordenada Enter Y así os va saliendo en el mapa como lo tengo yo Así que vamos a ir punto por punto Pues bien, el primer objetivo lo tenemos justo aquí, ¿vale? En esta zona donde está la grulla, esta en este charca por así decirlo Pues bien, justo aquí en la esquinita tenemos la cesta de jardinero que la cogemos Y listo, ya tenemos el punto uno, vamos al siguiente Muy bien, una vez recogido este nos venimos por aquí Nos tiramos por la cascada, por un lateral de la cascada mejor dicho El segundo punto Y veremos este carruaje ahí hecho un poco mierda Así que tenemos aquí el martillo, lo cogemos y listo Vale, el tercer punto es viniendo por esta zona Vamos por aquí, hay una rampa por aquí, hay que subirla para llegar a la zona Así que tomamos la rampa Vamos por aquí Vamos el paseíto, ¿no? Ya que la verdad es que los paisajes de esta zona son preciosos Es una de las zonas que yo creo que visualmente más me gustan Y ahora por aquí Y encontraremos este libro que tenemos aquí El diario de la noche Así que lo recogemos Y ya tenemos el tercer punto Nos vamos para el cuarto Que nos tiramos por aquí mismo Con cuidado de no caer directamente para el suelo Porque si no nos vamos a hacer un poco de daño Y aquí tenemos esta flauta de jardinero Así que la cogemos Y ya por último, el último punto Nos venimos para esta zona Matamos a los bichos estos Que son un poquito de incordio, la verdad Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y nos vamos a este carruaje también Que parece ser que aquí los carruajes están todos hechos una caca Así que cogemos la varita del jardinero Así que teniendo ya todos los objetos Tenemos que ir a Tirmabal Así que vamos para allá Bien, aquí debemos encontrar a una especie de hada Así que os pongo las coordenadas también abajo Le damos aquí a Y, Enter Y nos señala que está justo por aquí Así que vamos allá Y aquí la tenemos ¿Vale? Así que hablamos con ella Le damos a... Ah, ¿estás bien? Luego le ponemos... Yo puedo buscar tus utensilios Hazle lo que pueda Que has perdido Y aquí tenemos todos los objetos que necesitamos Que ella ha perdido Si le damos a Dios Así que, ¿qué tenemos que hacer? Ya que tenemos todos los objetos Que ha perdido Pues bien Le damos click para... A cualquier uno de los objetos Para juntarlos Ahí los vamos combinando Y ahora ya que tenemos El juego de herramientas de jardinería de Estrevilla Pues hablamos Y le damos He encontrado tus herramientas Toma Y nos saldrá esta burbuja Que tenemos aquí Así que pinchamos en ella Y listo Aquí tenemos la montura Así que ya la prendemos Y ya tenemos Pues eso es todo lo que hay que hacer Para conseguir esta montura La verdad es que está muy chula A mí personalmente me ha gustado Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer Para conseguirla Espero que os haya gustado Que me dejéis un buen like si es así Si os ha gustado Suscribiros Darle a la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chao!